Y como vemos, esto ya es otra cosa. Fijaos, esta es la mierda de antes y esto es lo de ahora. Bien, pues como acabáis de ver, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a adaptar el código del programa del vídeo anterior para poder interactuar con ChatGPT desde Telegram. Pero no lo vamos a hacer de cualquier manera, sino que vamos a hacer que el texto se muestre con formato. El formato que corresponda en cada caso. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, lo primero que vamos a hacer es arreglar el código anterior, porque he visto que hay cosas que no van muy bien. Me explico. Vamos a ejecutarlo. Está iniciando WebDriver y como veis, en teoría ha cargado las cookies y está comprobando si el login por cookies es correcto. Obviamente las cookies habrán caducado y por eso me sale la página para iniciar login desde cero. Con lo cual tendríamos que esperar a que llegue el contador a cero para que pruebe a hacer login desde cero. Vamos a controlar esto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el método comprobar login, vamos a hacer una nueva comprobación de login incorrecto que va a consistir en que si se encuentra el elemento del botón login, es que el login no pudo completarse. Ese elemento lo tenía en el login desde cero. Voy a copiarlo. El elemento es este botón. Entonces voy a copiar el XPath. A este le voy a poner opción 1. Duplico esto. Y a este le voy a poner opción 2. Sería un XPath y pego aquí el XPath. Con esto romperíamos el bucle y como la variable login la inicializamos a false y no la cambiamos, va a devolver false. Es decir, que no se ha podido realizar el login. Guardamos y lo probamos. Vemos que ha detectado que ha fallado. Y ahora vemos que hay otro problemilla. No ha hecho clic en Next, es decir, ha podido hacer clic en la caja esta de texto antes de que aparezca esta ventana. Esto vamos a arreglarlo también. Es decir, en comprobar login, aquí donde hace clic en los botones Next y Done, en vez de usar como referencia que haga clic en la caja de texto, esto lo voy a borrar, voy a usar como referencia que haga clic en Done, que es el último botón. Entonces, a continuación, cambiamos login a True y salimos del bucle. Guardo y ejecuto. Y ahora sí, parece que funciona. Vamos a comprobar si realmente funciona. Bien, parece que funciona, pero va especialmente lento hoy. Es lo que hay. Fijaos, ya que estamos, voy a poneros en antecedente de lo que vamos a hacer hoy. Si yo, por ejemplo, le digo, escribo un ejemplo de código con la librería Time en Python, como veis, me lo escribe. Aquí hay una caja donde se ve el código en formato monospaciado. Sin embargo, yo recibo el texto plano. Recibo incluso este copy code, que es esto de aquí. Y este texto, tal cual está, si lo queremos enviar a Telegram, sería una chapuza. Y nosotros en este canal no queremos chapuzas. A va que no. Así que vamos a ver cómo podríamos hacer para enviar el texto formateado a Telegram. Bien, lo primero que vamos a hacer es renombrar el archivo del código del programa anterior, chat-gpt. Esto lo hago porque vamos a usar este archivo como un módulo. Entonces lo voy a mover dentro de Freaky Apps. Y ahora aquí voy a crear el programa principal. Le voy a llamar, por ejemplo, freakychat-gpt-bot. Y antes de empezar, vamos a meter nuestro token de Telegram en el archivo confi. Aquí es donde teníamos nuestras credenciales de OpenAI. Y ahora añadimos nuestro token de Telegram. Guardamos. Y ahora sí, vamos a empezar a escribir el programa principal. Y vamos a utilizar las siguientes librerías. De la librería estándar de Python vamos a usar OS y Sys. Al habla el Freaky Editor. Realmente no utilizo en todo el código ni la librería OS ni Sys. Así que si queréis no lo importéis. Que me importa. Como módulos de terceros, pues Telebot. Y como módulos propios, pues importamos las variables que tenemos en config. Los colores. Y del programa del vídeo anterior vamos a importar la clase chat-gpt. Como no, lo primero que vamos a hacer es instanciar Telebot. Y en main, pues simplemente instanciamos chat-gpt. Al igual que hemos hecho en el vídeo anterior. Instanciamos la clase chat-gpt y le pasamos el usuario y contraseña de OpenAI. Y en modo Headful. Hacemos un print en la terminal indicando que el bot se ha iniciado. Y el Infinity Polling. Para comprobar si hay nuevos mensajes en el bot. Pues bien, esto se va para abajo. Y ahora vamos a empezar creando el handler que va a controlar los mensajes de texto que entran al bot. Creamos el MessageHandler que va a controlar los mensajes de tipo texto. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Envía consultas a chat-gpt y muestra la respuesta. Y ahora a continuación simplemente usamos el método chatear del objeto chat-gpt. Y le enviamos el texto. El resultado, es decir, la respuesta que nos dé chat-gpt, lo guardaremos en la variable respuesta. Y a continuación, pues simplemente enviamos la respuesta al chat del bot. Un SendMessage al chat-id que corresponde. Enviamos la respuesta. Le daremos formato HTML porque esto es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Y si el mensaje de la respuesta contiene algún enlace, pues vamos a hacer que no se muestre la previsualización de ese enlace. Porque personalmente no me gusta cómo queda. Así que, DisableWebPagePreview true. Pues bien, vamos a probar qué es lo que llevamos hecho hasta el momento. Guardo y ejecuto. Lo ejecutamos. Y esto falla. ¿Por qué? Pues porque no he definido el argumento Headless. Así que voy a definirlo en la clase, que me he olvidado. Es algo que quería hacer y no lo hice. Headless, que por defecto va a ser false. Y aquí, al iniciar WebDriver, vamos a ponerle Headless igual a Headless. Guardo. Y volvemos a ejecutarlo. Bien, pues bot iniciado. Vamos a probar en el chat del bot. Bien, como veis, acabo de iniciar el bot y me he olvidado de controlar el comando Start. Por eso lo ha enviado al chat GPT. Pero bueno, para el caso, vemos que funciona. Y ahora sí le pido que me escriba un ejemplo de código de Python que use la librería Time. A ver qué pasa. Pues vemos que nos lo envía tal cual como se muestra en la terminal. Con el copy code y toda la mierda. Aquí de formato no hay nada. Pero como os dije antes, de eso va a tratar este vídeo. Vamos a darle formato al texto para que se vea super guay de la muerte en el chat del bot de Telegram. Para ello vamos a crear un argumento nuevo en la clase ChatGPT. Concretamente en el método chatear. Al argumento le vamos a llamar formato. Y nos va a servir para indicarle al método en qué formato queremos que nos devuelva la respuesta. Es decir, en texto plano o en formato HTML, por ejemplo. Entonces lo primero que voy a hacer es, en el programa principal, cuando uso el método chatear, le voy a pasar el argumento formato y el string HTML. Y ahora vamos a modificar el método. Aquí estamos en el método chatear de la clase y vamos a añadir el nuevo argumento. Formato, que por defecto va a ser string. Es decir, como hasta ahora. Y vamos a modificar el comentario del método chatear. Para indicar que si formato es string, va a devolver la respuesta en texto plano. Sin embargo, si es HTML, devuelve la respuesta en formato HTML, compatible con la librería Telebot. Y todo el código, hasta la obtención de la respuesta, lo vamos a dejar igual. Lo que tenemos que modificar es dónde devolvemos la respuesta. Es decir, aquí donde definimos que la respuesta es el texto de este elemento, es decir, el contenido. Esto sería el texto plano. Entonces lo modificaríamos tal que así. Si el formato es string, esto va a ser lo que va a devolver, el texto plano. Sin embargo, si el formato es HTML, obtendremos el texto de la respuesta en formato HTML. Lo guardaremos también en la variable respuesta. Y para formatear el texto a HTML, vamos a crear un nuevo método en la clase que vamos a llamar formato HTML. Que como veis, no recibe ningún argumento, ni siquiera el texto plano. Ahora veréis por qué. Entonces, por ejemplo, a continuación del método chatear, vamos a crear el nuevo método. Que se va a llamar formato HTML. Lo que va a hacer es parsear el código HTML de la página con beautifulShow. Es por eso que no recibe ningún argumento. Y va a devolver un string con las etiquetas que corresponden a HTML en cada caso. Es decir, en formato HTML, pero para Telegram. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es inicializar el string de salida. En esta variable es donde vamos a ir almacenando el texto formateado. A continuación, preparamos la sopa beautifulShow. Y aquí lo que hacemos es obtener el código HTML de Selenium. Es por eso que no necesitamos pasar ningún argumento. Acto seguido, vamos a obtener de la sopa el elemento que contiene la última respuesta generada. El cual es este, con la etiqueta div y la clase markdown. Hacemos un find all y nos quedamos con el último, que es la última respuesta generada. Y a partir de aquí es donde empieza lo gordo. Usamos beautifulShow porque así tenemos acceso a las etiquetas. Que es lo que nos va a indicar qué formato debe contener cada estrofa, palabra, etcétera. Fijaos, esta es la última respuesta generada. Fijaos que es div class markdown. Tiene otras clases, pero bueno, nosotros usamos markdown para localizar el elemento. Pues bien, fijaos que dentro de este elemento se contienen estos otros elementos. Cada uno con una etiqueta distinta. La p es de párrafo, que es texto plano, texto sin formato. La etiqueta pre, fijaos que es la que contiene el código Python que ha generado ChatGPT. Y luego hay otras dos con la etiqueta p. Esta, por ejemplo, es este párrafo que vemos aquí. Pero fijaos que en este párrafo, este texto también está formateado. Pues bien, si desplegamos esta etiqueta, vemos que dentro de esta etiqueta tenemos este texto que está en formato plano y a continuación con la etiqueta code, el texto time que está formateado. Aquí este otro time también y luego texto plano. Todo esto tenemos que tenerlo muy presente para lo que queremos hacer. Entonces ahora lo que vamos a hacer en nuestro código, recordad que este es el elemento que contiene la respuesta, es recorrer uno a uno cada uno de los subelementos que contiene este elemento, el elemento principal de la respuesta. A través de un bucle for vamos a recorrer el contenido del elemento principal. En la primera vuelta del bucle trabajaremos sobre este subelemento, en el siguiente este, etcétera. Pues bien, ¿cómo hacemos con beautiful show para recorrer los subelementos de un elemento? Pues lo hacemos recorriendo el atributo contents de este caso de la respuesta, que es el elemento que contiene toda la respuesta. Y lo primero que vamos a hacer es guardar en una variable que vamos a llamar tag el nombre de la etiqueta del elemento que estamos recorriendo. Y esto lo tenemos en el atributo name de ese elemento, es decir, si la etiqueta es, por ejemplo, code, esta variable va a contener el string code y ahora, dependiendo de la etiqueta, pues vamos a hacer una cosa u otra. Vamos a empezar por lo fácil, si la etiqueta es p, es decir, texto plano, vamos a guardar en la variable texto un string con el contenido de x, es decir, esto no va a contener el texto plano, va a contener el texto con sus etiquetas. En este caso p, etiqueta de inicio y etiqueta de final. Luego veréis por qué lo hacemos así, es decir, guardamos en un string el código HTML del elemento. Pues bien, a continuación lo que vamos a hacer es formatear el texto, lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a crear una función dentro del método formato HTML que va a recibir como entrada un string con sus etiquetas, es decir, este de aquí, y nos va a devolver un string con las etiquetas que correspondan en cada caso, reemplazando las que haya en este string de entrada. Y una vez que ya tengamos el texto formateado en código HTML, pues simplemente lo vamos a ir añadiendo a la variable salida, que es donde vamos a ir almacenando todo el texto formateado en HTML para Telegram, es decir, aumentamos en la variable salida el contenido de texto y hacemos dos saltos de línea para que haya un espacio en blanco entre párrafo y párrafo. Pues bien, vamos ahora a crear esta función, lo vamos a crear aquí dentro del método y como os decía, esto es lo que va a hacer, va a devolver el texto con formato HTML válido para Telegram e internamente lo que hace es sustituir o eliminar las etiquetas por las que correspondan para Telegram. Entonces, en el caso de las etiquetas P, ¿qué tenemos que hacer? Pues como es texto plano, lo que tenemos que hacer es eliminar las etiquetas tanto de inicio como de final. Y lo haremos tal que así, al texto de entrada reemplazamos la etiqueta de inicio por nada y la etiqueta final por nada. Bien, vamos a formatear ahora la que sería la etiqueta pre. Fijaos que es la que utiliza cuando crea código Python, por ejemplo. La etiqueta correspondiente en Telegram sería code. Entonces nos volvemos al método formato HTML y vamos a hacer un elif. Es decir, si la etiqueta es P, hace esto. Si la etiqueta es pre, aquí sí lo que vamos a hacer es obtener el texto plano de este elemento. Así, entre otras cosas, nos evitamos el copy code. Es decir, dentro del elemento pre, buscamos la etiqueta code y obtenemos el texto de esa etiqueta. Con esto obtendremos el texto plano del código que nos haya devuelto ChatGPT, en este caso del código de Python. Y ahora ya solo queda darle formato a este texto plano, formato HTML para Telegram. Y lo haremos tal que así. Iniciamos etiqueta code, cerramos etiqueta code y dentro el texto con otra nueva función que vamos a crear en este método. Y os voy a explicar qué es lo que va a hacer esta función. De hecho, la vamos a crear directamente, incluso antes de la de cambiar etiquetas. Esto es lo que hace la función. Cambia el símbolo menor y el mayor por las entidades HTML correspondientes. Es decir, en Telegram, si formateamos un texto a código HTML, no podemos escribir directamente los símbolos mayor y menor. ¿Por qué? Pues porque son los que se utilizan para definir las etiquetas del formato HTML. Es por eso que tenemos que cambiar esos símbolos por sus entidades HTML correspondientes. Y no me voy a enrollar explicándoos lo que son las entidades HTML. Si sentís curiosidad, pues lo googleáis o se lo preguntáis a ChatGPT, que seguro que os lo explica de putísima madre. Entonces, simplemente hacemos un replace, el símbolo menor que, su entidad HTML es esta, andlt.y coma. Y de mayor que, pues lo mismo, pero gt. No tiene más misterio. Pues bien, con esto ya tenemos controlado lo que viene siendo el código que genera ChatGPT. Siguiente etiqueta que vamos a controlar, lo vamos a hacer en la función cambiar etiquetas. En este caso se trata del texto que genera en negrita ChatGPT. Para ello utiliza la etiqueta Strong. Y como sabemos, en el código HTML que maneja Telegram, la etiqueta es B. Entonces, al igual que antes, pues simplemente cambiamos la etiqueta de inicio Strong por la etiqueta de inicio de B. Y la etiqueta final de Strong por la etiqueta final de B. Siguiente etiqueta, la cursiva. En el código HTML de ChatGPT se indica con la etiqueta EM. Y como sabemos, en HTML de Telegram, la etiqueta es I. Pues lo mismo, cambiamos EM por I. Y por último, vamos a controlar también, por qué no, el formato tachado. Es decir, el texto que aparece tachado. En ChatGPT aparece con la etiqueta DEL y en Telegram la etiqueta es S. Y al final de esta función, pues lo que tenemos que hacer es devolver el texto. Así que, return texto. Bien, vamos a controlar ahora la etiqueta OL, la etiqueta de las listas numeradas. Prestar atención porque esta etiqueta tiene tela. Fijaos, le he pedido que haga una lista numerada de los pasos a seguir para usar Time en Python. Fijaos, esto sería texto plano, bueno, menos este Time, que sería Code. Y me indica en una lista numerada, uno, importar tal. A continuación, viene un código. A continuación, continúa la lista. Y fijaos en el código HTML. Este sería el primer párrafo. Y este sería el inicio de la lista. De hecho, sería el primer elemento de la lista. Inicia y acaba aquí. Pero fijaos en el segundo elemento. Como este trozo de aquí, es decir, donde indica el código, tiene un formato distinto. A continuación, es como si iniciara otra lista. Pero empieza en el índice 2, porque realmente es la misma lista. De hecho, fijaos que aquí es donde continúa la lista, pero empezando en el índice 2. Y engloba el paso 2 y el paso 3. ¿Por qué? Pues porque no hay cambio de formato en medio, como sí pasa aquí. Y para controlar que es la misma lista, indica que tiene que empezar en el índice 2. Si desplegamos esto, vemos que dentro de la etiqueta OL, tenemos etiquetas LI, que es cada uno de los pasos de la lista. Este sería el paso 2 y este sería el paso 3, porque empieza en 2. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? Agarraos que vienen curvas. A continuación, de donde hemos definido PRE, vamos a definir OL. ¿Qué pasa si es una etiqueta de una lista con índice? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es controlar si en el atributo START, se indica que el índice tiene que empezar en un número concreto. En ese caso, en esta variable n, guardaremos el valor del atributo START, es decir, el número en el que debe empezar la lista. Si realmente el elemento no tiene el atributo START, n será NUM. Entonces, si hay n, es decir, si n tiene algún valor, pues será el índice de la lista. Y como lo recibimos como string, vamos a convertirlo a entero. n pasa a ser el entero de n. Si no se indica, es decir, si n no tiene valor, quiere decir que es el elemento 1. Es decir, el índice 1. Entonces, lo tenemos más fácil. Inicializamos n a 1. Y a continuación, como vemos aquí, recordad que este es el elemento que contiene toda la respuesta. Este sería el primer subelemento de la respuesta. Segundo, etc. Pues bien, fijaos, por ejemplo, en este caso, la etiqueta OL contiene otros subelementos. Subelementos LI, que serían cada uno de los pasos. Pues bien, lo que tenemos que hacer es, dentro de la etiqueta OL, recorrer las etiquetas LI. Al igual que hemos hecho arriba con el atributo CONTENTS, pues hacemos lo mismo con el atributo CONTENTS, pero en este caso, de la etiqueta OL. Es decir, vamos a recorrer las etiquetas LI. Que como veis, por ejemplo, en este caso, esta etiqueta LI contiene una etiqueta P de párrafo. Pero podría contener también una etiqueta de código, es decir, el código directamente. Entonces, tenemos que controlar eso también. ¿Cómo lo haremos? Pues primero, en la variable TEXTO, vamos a buscar la etiqueta P. Y si no hay la etiqueta P, esto será NONE. Es decir, si no obtenemos texto, entonces texto pasa a ser I, es decir, el elemento. En cualquier caso, lo que haremos es añadir a la salida el índice en que estemos en cada momento, ya sea 1 o el que corresponda. Y el elemento convertido en STRING, pero con las etiquetas cambiadas en la función de antes. Este sería el caso de que fuera una etiqueta P. Si fuera una etiqueta PRE, es decir, de código, pues lo mismo si es una etiqueta PRE, obtenemos el texto plano del código, al igual que hemos hecho antes. Y asegurándonos de que el símbolo mayor y menor está en el formato que corresponde, con sus entidades, pues añadimos el texto formateado con la etiqueta CODE. Y al final de este bucle, recordad que estamos recorriendo OL, pues aumentamos en 1 el índice. Y una vez finalizada la lista, lo que vamos a hacer es añadir un salto de línea para que quede mejor. Tal que así, a la salida, añadimos un salto de línea. Bien, esto sería la etiqueta OL, que es ORDENED LIST, o algo así. Ahora vamos a ver la etiqueta UL, que es un ORDENED LIST. Es decir, LISTAS NO ORDENADAS. ¿Qué es una lista NO ORDENADA? Vamos a verlo. Por ejemplo, dime una receta para una tortilla de patatas. Fijaos, esto es una lista NO ORDENADA, la de los ingredientes. Y esto es una lista ORDENADA, las instrucciones. Pues bien, vamos a centrarnos en la lista NO ORDENADA. Fijaos que tiene la etiqueta UL. Y a su vez, contiene etiquetas LI. Y esto, como habréis podido deducir, es similar a las listas ORDENADAS, solo que no tenemos que estar pendientes de controlar el índice, porque no lo hay, básicamente. Entonces, continuamos. Si la etiqueta es UL, es decir, una lista NO ORDENADA, lo primero, convertimos el elemento en un STRING. Lo siguiente, vamos a eliminar la etiqueta de INICIO y de FINAL de UL. Con esto nos quedarían solo las etiquetas LI. Ahora vamos a crear una lista de los elementos LI, tal que así la vamos a partir por su etiqueta DE FIN. Y ahora vamos a recorrer esa lista. Si la lista tiene contenido, porque como hemos partido así un poco a lo bruto, podría ser que algún elemento de la lista no tenga contenido. Entonces, así controlamos esto. Pues bien, si tiene contenido, lo primero que vamos a hacer es eliminar la etiqueta DE INICIO. La etiqueta DE FIN no tenemos que eliminarla, porque ya no figura en la lista. Porque es lo que hemos usado para crear la lista. Entonces, eliminamos la etiqueta DE INICIO. A continuación, formateamos el texto, haciendo uso de la función CAMBIAR ETIQUETAS. Y ahora ya solo nos resta añadir ese texto a la salida final. Y lo haremos tal que así. En vez de indicar un índice como hemos hecho antes, pues un guión. Un guión y el texto que corresponda. Y al igual que antes, vamos a añadir un salto de línea al final de la lista NO ORDENADA. Tal que así. Y una vez controladas ya todas las etiquetas, como ya hemos hecho, pues simplemente nos resta devolver el valor del STRING SALIDA. RETURN SALIDA. Y con esto creo que ya lo tendríamos. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Guardamos y lo probamos. Bien, bot iniciado. Y vamos a pedirle lo mismo que antes, por ejemplo. A ver qué pasa. No me lo puedo creer. Me he olvidado de importar BEAUTIFUL SOAP. Me cago en mi vida. Pues no pasa nada. Lo importamos y ya está. Listo. Guardo. Y volvemos allá. Volvemos a probar. Y como vemos, esto ya es otra cosa. Fijaos. Esta es la mierda de antes. Y esto es lo de ahora. Fijaos que aquí me ha formateado este texto. Me ha indicado el código de Python en formato monospaciado. Y aquí lo mismo. Vamos a hacer más pruebas. Una lista de la compra ficticia. Y me lo está haciendo en código. ¿Será gel? Pues nada, voy a tener que ser más explícito. Voy a pedirle la receta. Venga. Tarta de queso al horno. Fijaos. Aquí tenemos una lista no numerada y una numerada. A ver qué tal se comporta en Telegram. Aquí tenemos la lista no numerada. Perfecta. Y aquí la lista numerada. Fijaos en que tiene el índice y todo. Si quisiéramos, podríamos haberle incluso dado formato al índice. Ponerlo en negrita o lo que sea. Eso ya os lo dejo a vosotros. Vamos a ver si consigo que escriba algo en negrita y cursiva. Por ejemplo, que indique en esta frase el verbo en negrita y el sujeto en cursiva. A ver qué pasa. Vale, parece que lo está haciendo. Diría que el verbo tendría que ir en negrita, pero bueno. Fijaos que la cursiva funciona perfectamente. A ver si consigo forzar la negrita, muchacho. Me estoy acordando de que no hemos visto lo de tachado. Así que voy a decirle que escriba un texto corto con los verbos en negrita y los sustantivos tachados, por ejemplo. Bueno, no me ha hecho puto caso en lo de tachado, pero bueno. Tenemos el perro en mayúscula, el parque, susurran en cursiva y ya el último intento porque si no me corto el pelo. ¡Por fin! Pues eso, como podéis ver, funciona de fábula. Eso sí, debo deciros que hay formatos que me han quedado por controlar. Tenemos los encabezados h1, h2, etcétera y algún otro que ahora mismo no recuerdo. Como por ejemplo, las tablas. Las tablas sí que sería algo chungo de traducir a Telegram porque en Telegram no hay un formato HTML ni de ninguna otra forma propio para escribir tablas. Se podrían hacer con texto monospaciado, dibujando las líneas y demás, pero seguramente quedaría como en el culo cuando caga. En cualquier caso, el resto os lo dejo a vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que a mí me ha costado la vida hacerlo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!